Debido a los cambios climáticos que se han presentado por el fenómeno del niño, el desabastecimiento del arroz y el incremento de su precio se ha evidenciado notablemente, situación que tiene preocupados a los comerciantes. El Ministerio de Agricultura ha manifestado en diferentes oportunidades que no hay tal escasez del grano, sino un incremento de precios. Sin embargo, los distribuidores mayoritarios presentan una caída notable en sus ventas debido a la falta del producto. La libra de arroz se vende actualmente entre los 1.700 y 1.800 pesos, un bulto de arroz que el año pasado, se conseguía en 116.000 pesos, ahora cuesta 164.000 pesos. Otro tema que preocupa a los productores es el acuerdo del TLC con Estados Unidos y Ecuador para importar el grano, que si bien ayuda a combatir la escasez, puede perjudicar el comercio de los productores nacionales. Gracias. 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 Gracias.